Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón de calgantado Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón me ha encantado vibrar Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el beso Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigues pensando en él Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el beso Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón te caiga al lado Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el beso Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Teo que no me importa si am�alás Que tú que eres humano para huir de esta terrible a la vida Sí, sí y triunfante Gracias por ver el video